Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bueno, hoy os voy a enseñar cómo hacer este slime que la verdad es que yo cuando he hecho la receta pues pensaba que no me va a funcionar pero la verdad es que sí me ha salido así que bueno, hoy os voy a enseñar cómo hacer este slime, ¿vale? no le he echado colorante porque me gusta así pero bueno, vamos a empezar pero claro, lo primero que tendré que hacer es ponerlo en un recipiente para que no se seque, ¿vale? y lo cerramos, ¿vale? aquí bueno, los ingredientes para hacer este slime es un recipiente, ¿vale? yo este ya lo tengo como así porque ya he hecho el slime este, ¿vale? una cuchara que también está un poco así pero bueno, da igual también necesitaremos cola blanca, ¿vale? yo tengo esta, ¿vale? mirad, es como así ¿vale? de la marca Super Tite, cola blanca, ¿vale? así y por último detergente que pues yo lo tengo aquí, ¿vale? es así, verde esta es la marca, ¿vale? detergente lavadora, color, ¿vale? aquí tenéis todo para que sepáis, ¿vale? bueno, lo primero que vamos a necesitar es el recipiente y vamos a echar la cantidad que queramos de cola, ¿vale? y recordar que la cantidad que echéis es la cantidad que os va a salir de slime yo voy a echar todo el bote que me queda igualmente me queda como hasta aquí o hasta aquí, no sé pero bueno la verdad es que ya no me queda casi nada así que tendré que cortar ahora el bote vale, ya lo he cortado ahora voy a coger todo lo de dentro, ¿vale? y también de aquí bueno, esto es todo lo que he podido coger de ahí de lo que he cortado la verdad es que esta cantidad es la que he echado aquí en este así que, bueno y ahora lo tenemos que recortar o sea, recortar madre mía ahora lo tenemos que remover hasta que se hagan unas cuantas burbujitas pero no hace falta muchas bueno, no tan muchas, pocas así que lo removemos así como 20 segunditos así vale y ahora cogemos nuestro detergente y le echamos poco a poco porque si le echamos todo pues se va a hacer duro y pues puede que no salga primero se va a transformar y después se va a poner líquido otra vez y así, así pero vosotros echar detergente y ya veréis que la textura va a ir cambiando y se va a hacer más y más así le echamos veis la textura ya está tomando la textura que quiere del slime veis y este detergente sí que funciona solo que yo es que por experimento yo cogí mi cola y le eché este este detergente y yo pues es que pensaba que no va a salir pero al final sí salió y después decidí hacer un vídeo haciendo este slime vale si tenéis ese detergente se compra en Mercadona vale si tenéis ese detergente pues muy bien si veis que la textura es como que así no pasa nada porque ahora va a ir la vais mezclando ay que me manchó y se va formando la textura solo que tenéis que remover remover y ya vais a ver que se va a ir formando si veis esto pues no pasa nada ahora se va a ir mezclando todo y y bueno vais mezclando echando detergente mezclando echando detergente y así continuamente y os va saliendo como el slime mirad ya se está quitando bueno todavía bueno le echamos esto lo que queda que queda muy poco vale ya está vale y lo tapamos en el detergente y ahora removemos esto y ahora ya cuando veáis que la textura ya se está como que haciendo y la queréis coger a las manos pues ya lo podéis coger vale ya lo podéis coger y se va formando el slime todavía pega un poco pero tenéis que remover 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 y ya la textura va a ir notándola y todo eso vale pega un poco pero no pasa nada si veis que removeis removeis y sigue pegando pues sí que le eché pues sí echarle detergente pero pero no le echéis mucho porque si no se puede hacer como muy duro y después pues va a estar como bueno va a estar duro así que mejor no le echéis mucho lo cogemos todo de la cuchara aquí hay un poco de detergente así que lo cogemos haciendo así y lo removemos bueno vais removiendo hasta que hasta que no pegue vale lo voy a pausar el vídeo porque porque si no pues va a ser muy aburrido ver como yo pongo esto así que ahora cuando ya esté lo pongo bueno ya está ya está mi slime mirar esto es como un poco asmr pero no mucho bueno y la receta es que está súper 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 guay si no tenéis bueno también podéis usar como bicarbonato líquido de lentillas y eso todo que también muchos lo utilizan pero yo no lo tengo así que yo utilizo bueno vosotros o vosotras si no tenéis cola blanca no pasa nada pediros pedí pedir a vuestros padres que os la compren porque a mí me ha salido muy barata muy barata en serio hay unos botes más pequeños pero la verdad es que a mí me ha salido muy barata bueno yo le he pedido a mi madre que me compre y mi madre me lo ha comprado así que vosotros pedid a vuestros padres a ver si os compran y también y es que mirad qué detergente tiene vuestra madre y probarlo con detergentes distintos porque puede que funcione por ejemplo yo estaba aburrida y no sabía qué hacer y pues entonces he cogido el detergente de mi madre para la ropa y pues lo he probado y me ha salido y yo pensaba que no me va a salir bueno y ahora lo que quiero hacer con este slime que acabamos de hacer lo quiero mezclar con este el de antes que pues la verdad es que este es más pequeño ¿no? este sí aquí le he echado más pero bueno vamos a mezclarlo qué grande mirad es como el tamaño de mi de mi mano o sea es muy relajante tomarlo con tus manos vamos a hacer una bolita y vamos a hacer ASMR a ver bueno y así es como ha quedado vosotros podéis echarle como como colorante purpurina y eso todo pero yo no le quiero echar colorante porque a mí me gusta el color es incolorante y la verdad es que no sé si se ve en la cámara también pero tiene como un color verde clarito pero muy 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 clarito no sé si en la cámara se ve porque como el detergente es verde pues eso pues yo no le quiero echar colorante porque a mí me gustan como los slimes así como medio blancos pero sí que le voy a echar purpurina bueno no es como que purpurina pero es como bolitas así para echar a los slimes o bueno para echar como para cositas así así que ahora los voy a traer bueno vean son así vale si veis que hay como que algo aquí en el rosa es que son orbith no sé por qué pero les he echado pocos pero bueno vale son así y yo creo que le voy a echar el azul porque como que le va más más el rosa también le va pero bueno vamos a echarle los dos pero primero el azul vamos a abrirlo esto es difícil bueno no tan difícil pero bueno vamos a echar vale aquí hay algunos que se me han perdido y lo removemos no se van a ver creo pero bueno un poco sí que se van a ver pero no mucho bueno en realidad verdad que sí que se están viendo mirad están ahí ay pero cuando lo tocas es como que te relaja te relaja mucho porque como que las bolitas mirad se ven se ven me gusta y ahora y ahora le vamos a echar poquito de este del rosa y por favor que no caigan las orbis porque si caen pues se lo quito pero igualmente bueno están cayendo han caído todas vale ahora se las quito vale ya lo he quitado le echa un poco más de rosa voy a acercarlo mirad así y ahora lo vamos a remover ay es que es muy relajante tocarlo porque están las bolitas ahí y mirad es como es como que es muy relajante tocarlo o sea me encanta vale se ven se ven yo pensaba que no se van a ver pero si que se ven mirad están ahí espera que no se enfoca veis están ahí ahora después del vídeo voy a jugar mucho con este slime bueno se te quedan un poco las bolitas en las manos pero no muchas bueno y hasta aquí nuestro vídeo de hoy llegó hasta el final uy es que he hecho así y un troce de slime pequeñito se ha ido alguna parte bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy si te ha gustado ya sabes dale a like suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita cada vez que yo suba un vídeo youtube te lo va a mandar y así vas a ver mis nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo os quiero adiós as 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 Gracias.